Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, gracias por la invitación. Muy agradecida de hablar con usted hoy. Veo que estás en tu cama, ¿no? En mi cama no, en una silla. Ah, ok. Bueno, parece como una cama. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En Estados Unidos? ¿En Colombia? Hoy estoy en Los Ángeles, sí. Ah, qué bien. ¿En tu casa, en tu apartamento? Sí, en mi casita. Habla un poquito de este álbum, ¿no? Que se llama Sin Miedo del Amor y Otros Demonios. Bueno, el álbum, básicamente el álbum la escribí antes de la pandemia, pero hay canciones como Telepatía, que se tratan del deseo de estar con alguien que no puedes estar físicamente. Entonces, llegó la pandemia y esto es la realidad de muchas personas. Entonces, creo que por eso puede ser que la gente, pues que eso se pegó tan duro de esa manera, porque era como algo, como un reflejo de los tiempos. Entonces, se llama Sin Miedo, porque yo creo que todos deberíamos vivir sin miedo, ser lo que somos, tener orgullo. Y el hecho de hacer un disco completamente en español fue algo nuevo para mí, porque solo tengo un disco y es casi completamente en inglés, solo tengo una canción en español en ese disco. Entonces, para mí era como algo muy diferente, digamos, y no sé. Entonces, yo básicamente lo hice, pues porque quería hacerlo para mi gente, para yo mismo, pero yo no esperaba éxito ni nada de eso, porque todos me estaban diciendo como, ah, eso, eso, pues eso no va a ser éxito, eso es como un proyecto, no sé, que va a tener como nada que... ¿Quién te decía eso? Mi label, porque yo estaba, pues yo firmé, primero que todo, en Londres y por allá no tienen una comunidad latina. Entonces, para ellos fue algo como muy, pues ellos me dijeron que no iban a ayudar con nada. Y también la gente de acá me estaban diciendo como que, ah, porque yo me creí también en Colombia, aprendí a escribir y leer en español antes que inglés, pero mayoría de mi vida lo he vivido en los Estados Unidos y llevo casi toda mi vida hablando Spanglish. Entonces, siempre me estaban diciendo como, ah, es muy difícil para artistas que ya cantan en inglés y todo eso. Pues la gente latina, eso es lo que me estaban diciendo, pues como, ah, la gente latina quieren cantar en inglés y quieren venir al Anglo Market. Entonces, ¿tú por qué te vas a ir por allá? Eso no tiene beneficios para usted. Ya tienes, pues ya tienes éxito en ese otro marcado. Entonces, no sé, era como algo muy raro, como nadie sabía, pues todos estaban como, ay, ¿por qué estás haciendo esto? No tiene, no tiene sentido, pero, pero lo hice. ¿Y cómo les quedó el ojo? O sea, ¿qué te dicen ahora que este álbum, pues, va teniendo un éxito increíble? Sí. Estuviste, estuviste en el show de Jimmy Fallon cantando en español. O sea, ¿de qué hablaban ellos? Sí, es algo, pues yo, es un honor para mí tener una canción que, pues, siendo una latina y, 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 esa canción no tiene feature, no tenía video, cuando estaba creciendo así, natural, orgánico. Entonces, eh, fue, yo leí que fue, eh, que es como la única canción en español que están escuchando en, en otros países como, um, como Ireland y, and Asia, and a lot of places que, que... Wow. Increíble, te felicito. Sí, básicamente, eh, es algo, es algo creo que es muy importante para la música latina, porque yo quiero que toda la gente en el mundo, pues, pues, se sienten como, ah, bueno, puedo escuchar esta canción y me gusta, es en español, bueno, voy a escuchar otras canciones en español. Uno nunca sabe, puede ser que, que me gusta la música latina, porque hay muchas personas que, no sé, nos, nos, nos tratan de mostrar como, 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 un grupo marginal, sin talento, y yo quería mostrar y representar, pues, de una forma como que showing the world, really, que somos más. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Y que, que una chica joven con tanto talento como tú lo haga. ¿Cómo tú te sientes cuando escuchas de que esta canción Telepatía se ha convertido en la favorita en los momentos íntimos de la pareja? Bueno, a mí me han dicho, pues, que muchas personas siempre me dicen como, ah, yo siempre escucho tu música cuando estoy teniendo sexo con mi novio o tal cosa, y yo, pues, siempre me quedo ahí como, bueno, ¿yo por qué tenía que saber eso? ¿Y tú compones pensando en eso, pensando en ese resultado? No, no, tampoco. Realmente, el éxito de la canción fue algo que pasó muy inesperado. Mis fans son los que decían cuál canción va a ser exitosa y cuál no, entonces, nunca planificamos que fuera un sencillo. Y yo, cuando estaba escribiendo la canción, pues, solo fue, no sé, de, de amor, sí, de, de sexo, puede ser, pero más que todo yo estaba hablando de, como te dije, como queriendo estar con alguien que, que físicamente no pudo. Entonces, eh, bueno, haciendo el amor y todo eso, ah, es algo muy natural. Y, y creo que no debe ser algo tan, um, how would you say, uh, tabú. Como un tabú, ¿no? No debe ser un tabú. Óyeme, la telepatía, pues, consiste en comunicarse a través de la mente. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que puede ser posible? Sí, yo creo que sí. A ver, ¿qué yo estaría, qué yo puedo estar pensando en este momento? Adivina, a ver. No sé, estás como muy bloqueado, no sé, hay unas cosas, es que, es que estás como, tienes muchos pensamientos, entonces, es, es más difícil. Yo puedo decirte lo que tú estás pensando ahora mismo. Tú estás pensando en que, esta es una de las mejores entrevistas que se están haciendo. Ay, no seas mentiroso. Óyeme, esto, tu estilo es muy diferente. Escuché una canción que, que interpretas de la Lupe, que te quedó formidable. Eh, habla un poquito de cómo, cómo tú, siendo una chica tan joven, eh, eh, tu estilo es sesentón, de los años sesenta, eh, te gusta, eh, tienes mucha influencia del jazz, del R&B. Bueno, eh, desde mis inicios, desde mi niñez, yo siempre sabía que la música y el arte era lo mío. Entonces, eh, como te dije, mis, mis primeros, no sé si te dije, pero mis primeros años de educación fueron en Colombia, aprendí a leer y escribir y todo eso en español primero. Entonces, teniendo esa cultura y también teniendo la cultura de los Estados Unidos, fue como algo muy distinto para mí. Y creo que me, me impactó mucho porque yo tenía muchas influencias como artista, como mujer, y, y, por lo tanto, creo que, que yo siempre he sido una persona, like, an old soul. Siempre, eh, I've always liked la música antigua, eh, los boleros, um, Latin soul. Pero, entonces, para mí, desde mis inicios, yo empecé cantando Sabor a mí, cantando Jeanette, ¿por qué te vas? Eh, canciones antiguas. Entonces, yo empecé así. Y ha llamado la atención de grandes estrellas como Snoop Dogg o Raycon. ¿Qué se siente, no? Porque muchos artistas que comienzan su carrera, pues, quisieran llegar a esa gente, colaborar con ellos, y que ocurra a la inversa, pues, no es tan común. Ah, sí, me siento muy orgullosa. Él te contactó por las redes sociales, Snoop Dogg, right? Sí, sí, todas mis colaboraciones me han llegado desde Twitter, Instagram, porque con Juanes, con Juanes fue lo mismo, me contactó por Twitter. ¿Eres saxofonista, pianista, también te gusta la dirección, la fotografía? ¿Eres una cajita de sorpresa? Ah, sí. Es que amo, es que verdaderamente amo la música, y, pues, el hecho de poder transmitir lo que siento, para mí es, es my way of life. Entonces, me encanta aprender nuevas formas de hacer eso. Y, obviamente, si nos vamos hacia atrás, pues, viendo tu historia, ¿no? Haciendo una asignación. Me enteré de que a los 17 años tuviste una discusión con tu padre, te vas de tu casa, duermes en casa de amistades, y a veces hasta pasaba la noche en tu automóvil, ¿no? En estacionamiento de 24 horas. Cuando miras hacia atrás y recuerda esos momentos difíciles, ¿qué te llega a la mente? Creo que, más que todo, pues, me gusta hablar de esas cosas porque creo que es muy importante que la gente, que toda la gente, pero también que la gente latina, entiende que podemos hacer lo que queremos hacer. Puedes lograr mucho si crees en ti mismo. Y, sí, uno nunca sabe, pues, solo Dios sabe lo que va a pasar en esta vida porque yo nunca, yo nunca pensé que yo iba a llegar, pues, tan lejos. Y los retos para mí creo que son lo que muchos tenemos. La falta de recursos, la falta de apoyo. Creo que todo eso nos impacta mucho cuando somos jóvenes. Y, a veces, a veces, la adolescencia es algo muy duro. Tu padre es de Pereira, Colombia. Tú naces en Virginia, pero llevas a Colombia muy arraigada en ti. Me encanta, ¿no? Escucharte hablar español y he visto tus entrevistas anteriores y, comparada con la de ahora, pues, ha mejorado muchísimo tu español. Para ti, ¿cuál es importante? Es Pereira. Sé que está haciendo también obras humanitarias allá. Sí, ¿sabes qué? Siempre ha sido algo muy importante para mí demostrar mi orgullo siendo colombiana, pero a veces pierdo cositas porque, como te dije, I grew up speaking Spanish. Es como un switch. Es como un switch que cuando estoy hablando español, ya me acuerdo de todo. Porque, como te dije, cuando yo era niña, pues, yo iba a la escuela en Pereira y todo eso. Entonces, está como muy, muy ahí adentro, pero cuando lleves tanto tiempo viviendo en los Estados Unidos y nadie acá quiere hablar español, en Los Ángeles, pues, son mexicanos por todos lados, pero no quieren hablar español. Entonces, a veces es muy difícil, pues, ser bilingüe, digo, bilingüe. Pero de Colombia, de Pereira, de los eventos y todo eso. Eso es algo que yo empecé hace unos años porque para mí siempre ha sido importante también recordar a mi gente. Porque más que todo creo que lo más importante es que siempre estamos, pues, demostrando y compartiendo ese amor con la gente. Porque la gente de mi barrio siempre ha sido tan cariñoso conmigo, siempre, siempre dándome amor, apoyo. Y para mí eso fue como una gran parte de mi vida. Entonces, cuando yo veo la gente allá, sabes que Colombia y muchos países en Latinoamérica estamos, pues, con la pandemia peor, pero siempre quiero enviar la mejor energía para mi país. Estamos siendo testigos de la desigualdad que nuestros políticos están teniendo con la economía. Y entonces para mí es más que todo importante hacer cosas para la comunidad. ¿Cómo se sienten tus padres al ver tu éxito logrado cuando ellos querían o lo hubiesen preferido que tú entraras al college porque eres la primera artista en la familia? ¿Qué dicen hoy día ellos? ¿Sabes por qué? Porque mi papá, mi papá, pues, es callejero, creció en las calles, no tenía educación. Entonces, para él fue algo muy duro verme a mí. Él siempre estaba trabajando tan duro para que yo, pues, para que yo pudiera nacer en los Estados Unidos, ir a los colegios de los Estados Unidos. Y quería eso para mí porque él, pues, para él era muy importante. Entonces, fue algo muy difícil, pero creo que la primera vez que verdaderamente se sentí como orgullosa de mí fue cuando hice la colaboración con Juanes. Porque después de eso estaban como, ah, bueno, sí, esta pelada sí está haciendo algo bueno. Porque cuando yo empecé a viajar a Los Ángeles, no, estaban diciendo un montón de mentiras, que yo no sé qué, que yo iba a Los Ángeles a hacer, pues, no sé qué, cosas, cosas feas. Entonces, yo me quedé como, no, esos son mentiras, no, eso no es verdad. Yo soy una artista, yo estoy grabando música, estoy tratando de ser una cantante y nadie me creía. Todos estaban como, no, no puede ser, no, no puede ser, no, ella está haciendo no sé qué, está haciendo drogas, está por ahí metida con no sé quién. Y no, es que la gente a veces es muy difícil para, como, pues, digamos, yo vengo de una familia muy humilde. Todos son como dos very hardworking people, ¿sabes? Que de hecho salen en un video musical tuyo, ¿no? Que hiciste allá en Pereira. Sí, entonces para ellos, pues, fue muy difícil entender como que, cómo es que está viajando a Los Ángeles, cómo es que está haciendo photoshoot, bueno, puede ser que es algo diferente o algo, no sé, eso. Estabas haciendo tu sueño realidad, ¿no? Estabas ya forjando tu, lo que es tu presente hoy día. Ya para finalizar, quería preguntarte, ¿cómo va tu casa en Pereira? Sé que tienes una finca y estabas construyendo, ¿ya la terminaste? Sí, tengo, tengo una casita en Pereira que es muy humilde, donde veía, pues, mis papás, mi abuela, mis primas. También tengo otra casita que ya, que ya casi, que ya casi está terminado, que es una finca, pero todavía no. Bueno, pues, nada, espero que algún día nos invite al making of de un video musical, estar ahí contigo o hacer un reportaje ya en tu finca en Colombia, ¿no? Quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti, para adelante, y qué bueno que sigue preservándonos ese lado tuyo hispano, ¿no? Que lo mantenga siempre vivo, porque hace mucha falta para las futuras generaciones. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Tony, igualmente. Gracias, Tony.